La mitad de esos videos de momentos WTF de Heroes Son de mar escapando pero con un pixel de vida que no se como putas le hacen Si, o de AvaTour Ah de AvaTour, no estando un diablo Haciendo sus cosas Exactamente Osea que sale uno con un pixel y solo sale AvaTour de abajo y plic le p*** AvaTour Sock Life, exactamente Aparte me gusta que le ponen Hey MTF Surprise MTF Surprise MTF Andabas o ruin o en medio Es que da de cachetadas wey Y no vieron unos que eran dos AvaTour danoseverga entre ellos Ah si, no por un manazo Pelea mas lenta toda la historia Aparte vida llena y todo Ups Meditan los malos Auxilio Targus, auxilio Targus No me voy a Targus Eres el mejor A ver dale chapele empieza a le dar a los de abajo Dale 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 Muy bien chapele Mal las torres de arriba entonces Una vagina fuerte e independiente Si Si una vagina está arriba Strong independent vagina Jaina 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 Viste, antes nos quería robar el kill con ese de Pyroblast ¿Nadie murió o sí? Sí, yo lo he creído en tanque De nuestras muertes, sí, seguro Si no fuera por ese healer, p*** Cuídate, creo que vienen enojados Está temblando ¿Allá en tu casa? ¿A dónde temblas? Aquí está temblando bien fuerte ¿No puedes dejar de jugar en el Tarkus? ¿Y a dónde vivís porque aquí no? En Santa Tecla Pues no ha venido todavía el temblor aquí Santa Pechuga Sí Tres amigos, misión cumplida Top, top, top Top y top, top y top Contextos Dos que un pechuga Segundo De mi abuelo ¿Qué onda? Ahí está Jaime Bien hombre, ¿qué tal tú? Bien Mira, aquí están los manos Nice ¿Dónde estás? ¿Estás solito? Eh, sí Nunca en el otro mundo Está solo en el otro lado del planeta En el más para allá Qué onda, mira No te preocupes Creo que es Tarkus que está corriendo por su vida En vez de estar aquí jugando Creo que se volvió casual Tarkus Oye Omer, ¿por dónde estás? ¿Está lloviendo? No ¿O temblando? Temblando Tampoco Tal vez Tarkus ya se tomó demasiados No, aquí sí se voló ahorita Demasiados genesis Muchas copitas de genesis Es tu conciencia Tranquila Cuidado Cuidado que ahí viene el barrio No sin tibas Se volvió el amigo Tarkus Era como la película A ver si es el camión que pasó cerca de la casa No se ha quedado No se ha quedado Hay una versión nueva Hay el healer ¿Cómo estás? ¿Ultra en ustedes? A ver dónde está este ¿Dónde está el healer? No me curó Con todo el mana El tipo de su madre No se ha quedado Tarkus ve por el Ve por el Ve por el Overheal Tarkus Overheal La venganza De Chaspetlana Jajajaja 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 Corre Tarkus Corre Tarkus Y si te caigo mal decime Tarkus Jajajaja Quiero más pura del oso cuando tenga vida baja Tarkus Ya pasa Ah están matando al boss El healer con todo el mana Inviten, inviten A matar al boss Ya puchemos con boss nomás Puchemos con boss y matemos For the win Vaya ya despegó Ese gritillo de Sonya O sea Están ganando entrar así a cualquier cuarto Donde O sea O sea O sea O sea Viste que dice lo de Lo de Lo de Conan To hear the lamentation of the women Así dice esta barbara La barbara No también dice muerte por snusnus Ah Death by snusnus Death by snusnus Death by snusnus Dice Jajajajaja Este es de los mejores capítulos de Futura madre Tienen maridos buenos Tienen maridos buenos Taz cusbete a mi Déjame aquí abajo Solo Oh Oh Que melancólico Déjame solo Déjame solo Déjame estar solo por favor Déjame vivir mi vida Jajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajajajaja Oigan amigos Oigan amigos ¿Cuando debemos empezar a jugar rankeado? Olegimos de perder con el computador Ok Ah, casi la tir que no viste Pues fallamos señor Son of a bitch ¿No lo lograron? ¿Pero se esforzaron? ¿O no le echaron ganas? Dime la verdad Realmente Bueno, pues si aprendieron algo estuvo bien Si no aprendieron nada, pues no Ah, como de One Punchback y dice No, señores, tu eres el edificio Bueno, todos cometemos errores Ay, pedo Bueno, y el temblor fue hace rato ¿O fue recién? Todavía está temblando Ya está muy tomado Sigue en progreso Y unos duendes que han salido ¿Qué hacemos amigos? ¿Dragones de quién son? ¿Vamos por estos? El Tarku sigue inmersa demasiado en el juego Eh, gracias diablo, ayúdenme Ayúdenme Juega con el Oculus Rift Oculus El Oculus Rift Ahí se desconectó, Tarku se desconectó Tarku se desconectó Creo que sí, eh Tarku está bajo los escombros ahorita Tarku está bajo la mesa llorando Tarku está bajo la mesa llorando Sí, es cierto ¿Sabes Conectó? Ah no, pero ahí está Tarku se desconectó No, aquí está jugando pero un robot en su nombre Pero acá, aquí aparece Que está en el... En el mundo 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 Me volví, perdón Hache Que pasó Tarku? Si tembló o no? Fue todo parte de tu imaginación Jajajajajajajajaja Ay avisa a Rexxar si aparecen por ahí ¿Rexar? Ah aquí viene ¡Ahí voy! ¿Qué? El rayo de láser de la muerte, eso. Bloqueada. Oh, pena. A ver si quieres. Quitate y te lo tanqueo a mí. Bueno, ahí vienen más malos, eh. Cuidado. Ahora sí. ¡Estoy viniendo de abajo! ¡Estoy viniendo de abajo! Ya estoy aquí haciendo bola nada más. ¡Tú dale, pico! ¡Ey! Sí, lo que hicieron hace todos, eh. ¡Órale! ¿Qué pero es? Sí, la verdad es que salió muy bien. ¡Me pongo en medio! ¡Fuu! ¿Viste? Es que va. ¡Ah! ¡No, boli! ¡Jajaja! 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 ¿Hay uno de los dimsons donde hay un tipo que recibe un balazo por el... ...por el presidente? Tenías que... Tenías que gritar así, ¡Nooo! 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 Creí que aguantaba. Fue bastante bien. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡辛苦, más allá de todos. ¡Sie, jajaja! ¡Noooo! ¡Fuu Jonathan you mustang! ¡Nooo! distances! 達 따라 ¡Noooo! baby, cree que Mullss el que me cumple sugerta le dijo, delete la caja ahí un el v Sí, exactamente Esa solidaridad Bueno, ya se murió este demon No, no hay nada que pueda hacer por ese pobre diablo ¡Not dead yet! I'm getting better Pero eres un doctor de Smash, debías haber estado vivo o muerto todavía Vámonos con el grandote, ¿no? Sí Kawaii Con este tipo tan muscular Con este brazo Con este la mano grande Exactamente, tal, tú sí sabes Muy bien, ahora hay que estar con cuidadito, con cuidadito Con cuidadito Ahí están los malos No hay nada 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 ¿Puede? Podemos Sí, podemos Qué bueno este es el healer Sí, no Super, súper, súper healer ¡Bueno! ¡Ay, joder! ¡Aquí son tres! Brinca, brinca, si puedes, brinca Ya, aquí yo también ya morí Me matan Sí, ya todos morimos ¡No! Ahí está, Death Mask Death Mask, mételos a todos ¡Qué poquita vida! ¡Ya! Mejor déjaselos, brothers Ya que se lo queden Al fin, no lo queríamos tanto Ya, ya reviví Y ya va Muradin corriendo también ¡Chin! ¡Ah, no importa! Quité a casi todos ¡Pasa para dar, quítaselos! Ya casi llego, eh ¡Alto para atrás! ¡Qué, mira! ¿Te la puse a hacer? ¡Eh, mira! ¿Te la puse a hacer? ¡Chin! ¡Sí, mira! ¡Qué buena! ¡Oh, no! ¡Ya me voy, amigos! La verdad, no ¡Ah, es la verdad! ¡Holy crap! Ya tienen, ya tienen Lo hice porque creí que iba a ser muy chistoso Se llegaron a vieja estos babosos ¡Ay! ¡Eh! ¡Se los quitamos! ¡De puta! ¡Se los quité yo, más bien! ¡Ay, sí! ¿Cuál? Si yo fui el que los detuvo Todo el tiempo que... Pues... ¡Sí! ¡Sí! Yo cuando volteé a ver la cámara Estabas muerto desde el piso de Tmask Perdón Y ellos estaban capturando el tributo Eso no se veía como que lo estuvieras detuviendo De mierda Ah, bueno, vamos ¿Vamos a descender en medio de él? Sí Ah. ¡Puede en medio deji! Ah, Kula Desconecto ¿Quién deserto? ¿Tarkus? El Tarkus Sigue temblando por ahí Me dijo, temblor number two, so longsuckers Me dijo, a mi no me van a agarrar Desconecto No, no, no No, no F**k Oh, s**t F**k 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 Combo Wobbo Combo Wobbo Te van a mandar Hots Replace Los bots F**k Si yo quiero ver esa repetición que violada Los bots van a mandar a esta F**k Todos los tragos y fue como que Ultimate, 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 Boom F**k Vamos a top Nos atrapámonos todos juntos Porque así somos más fuertes En la unidad encontraremos La fuerza del F**k Todavía estábamos arengando a la tropa cuando nos caí Jajaja Tiene subiendo cuidado F**k 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 Ninhgris F**k F**k R**k F**k 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 Del Vamos, StarCut, dale, dale. ¡30! Bien. El Omar que no avisa a él pegándole solo ahí.